Esta montaña de frente se asciende y va quemando Ay Pedri, el mi amor, ma sento y voy orando El cielo quiere robar papel, la mar yo quiero retintar Los árboles por pendular Para escribir mis lágrimas Secretos quiero descubrir Secretos de mi vida No hay quien sepa mi dolor Ni ajenos ni parientes Esta montaña de frente Esta montaña de frente Esta montaña de frente La canción es Agusta Esta montaña de frente 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 Gracias.